Música Estamos en un grupo que, el grupo de investigación que se llama Educación e Historia Agraria y ahí surgió la idea de hacer una jornada y esta jornada felizmente la tenemos hecha con profesores solamente de aquí de la universidad y que van a hablar de educación y que también lo relacionan con la parte rural así que para nosotros ha sido hasta el momento un éxito que se haga y que se esté dando resultado En conjunto con dos co-investigadoras estamos haciendo en el último año en realidad de un proyecto Fondesi sobre los modos de vida, la familia y el trabajo en distintos contextos socioterritoriales Y ahora lo que vamos a exponer es unos resultados de esa investigación ligados al trabajo femenino Por ahora vamos a dar una mirada a la región del Bío Bío pero siempre desde el punto de vista rural porque nuestro trabajo tiene que ver, aunque es en distintos espacios, el foco de atención es desde lo rural Primero que todo el nombre de la jornada y el grupo de investigación que lo está realizando me pareció súper interesante el hecho de que se mezcle la educación con la historia agraria que es un tema netamente local yo creo que a cualquier persona que ama la historia o que le interesa me va a parecer interesante y además del trabajo que está realizando porque yo me enteré por la página de la universidad sobre este grupo de estudio y lo que estaba haciendo Vine a esta instancia para exponer un tema de cómo nosotros podemos agregarle o darle valor a la uva país que está tan desmejorada en este tiempo, muy mal pagada y bueno, contribuir de esa forma con un pequeño granito de arena al tema de la agricultura Acá tenemos nosotros como públicos alumnos del Liceo Puente Ñuble que ellos de alguna manera van a aprender lo que es la ruralidad ellos la conocen, pero desde el punto de vista teórico que estamos enseñando nosotros en las escuelas prácticas de agricultura más la parte de educación, digamos, probablemente tal ha sido, creemos que es fundamental para que ellos y la comunidad entera vaya de a poco empapándose de todo este de lo que significa la educación y la historia agraria que ellos de alguna manera de que me digan y ya está bien nos vemos ¡gordi! tiene